Que rollo reas aquí sus compas, los de la cima Les vamos a echar un corridito de las composiciones originales Se llama El Güero Hola compa Paco, compa Steven, saludazos Es el compa JP Me pego mis viajes de negocio El trabajo nunca para Amigos, compadres y socios Me apoyan y me respaldan A mi no me anden con rodeos La palabra es lo primero En la bahía me paseo También en la gran manzana Con los plebes en el cotorreo Me pego unas desveladas Un cigarro y un whisky Para estar relajadito Me pierdo unos días por cuestiones de trabajo Y cuando regreso yo disfruto el descanso Todo lo que tengo con esfuerzo lo he logrado Nada ha sido regalado Saben que soy muy reservado Pero también muy alegre Como yo sé que no hay mucha gente Y le pese a quien le pese En la escuela no te enseñan Lo que en la vida se aprende Si me enfiesto no me mido En cumplirme mis placeres Botellas son las que nunca faltan Para pistear con los plebes Y en mi pecho Y en mi pecho usan juditas Que me cuida y me protege Me voy y me despido Pero muy pronto regreso Me llamo al trabajo Y yo nunca descuido de eso Mi nombre me lo reservo Soy aquel mentado güero